Y ahora sí, llegó el momento de probar estos platos y acá lo tenemos una vez más a Gerard Nacho, este chef internacional que conoce de gustos así que su paladar nos va a dar una devolución Vanina, muchas gracias, ¿cómo estás? Estoy anonadado con tanta belleza culinaria Como sabes, he suspendido mi reunión que tenía en Capital Federal con diferentes chefs He mandado a mi asistente porque creo que es más importante esta situación en la que me encuentro No sé por dónde empezar y creo que seguramente voy a empezar por esta salsita Voy a coger una de estas galletitas Uy, esto es queso de papa Pero Vanina Esto es queso, queso Es increíble, por favor, no lo puedo creer Voy a probar esta ahora Uy, qué textura Vanina Este sabor ahumado es increíble No lo puedo creer, Vanina ¿Cómo has hecho esto, por favor? ¡Mmm! 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 Increíble, Vanina No, muchas gracias ¡Qué bien que dicen no irme! Jeje! Y ahora voy a probar esta ¡Qué delicia si estuviera mi madre aquí, Vanina! Ahora supuestamente está en Champs-Élysées Buscando mantelillos y cosas para mandarme desde allí para abrir los restaurantes aquí Ahí voy esto es igual que estar en el Mediterráneo, Vanina ¡Pero cabeza, patas arriba! ¡Mmm! Vanina, por favor, tú vas a tener que decirme cómo has hecho estas salsas Pero por favor ¡Qué belleza, Vanina! ¡Muchas gracias! Y ahora sí Por favor, Vanina Déjame bajar un poquitito Y lo voy a degustar Esta berenjena Voy a degustar la primero Esto es increíble, Vanina Por favor, dime ¿Cómo has logrado esta cocción, por favor? Este pan rallado tiene algo Fuera de lo natural Y es una simple berenjena ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Yo no sé, a ver, voy a probar Seguiría probándola una y otra vez Pero voy a... ¡Uy! Esto ya lo he cortado Vanina, esto es el sueño de cualquier plato principal Un acompañamiento como esta No se puede creer, venina A veces pienso que tendría que haberme dedicado a otra cosa, venina Pero espera Vamos a probar este Para no alargar mucho la filmación Uy, que cortar Este es un mixto Bueno, venina Venina Déjenme probarlo otra vez Porque esto está Está probado Tendría que haberte mandado a ti Y no a mi existente a ver estos chefs Yo creo que lo que estás haciendo aquí en este lugar El sabor es amara Está creando un estilo, una manera, una conciencia nueva De cómo agradecerle al paladar el hecho de que esté unido a nuestro cuerpo físico, venina Yo creo que la comida que tú haces, venina Es excepcional Este almuerzo, como tú lo vayas a llamar Está aprobadísimo Quiero agradecerte de nuevo por tu hospitalidad Y invitarte a ti ahora a compartir esta comida tan maravillosa Y una cosa más, venina Quiero que sepas que estoy muy feliz Y que cada vez me dan más ganas de estar aquí en Argentina Cerca de tu comida Muchas gracias, venina Gracias a Bores Amara Gracias a toda la producción hermosa que tienes Y... ¡Aguau! Adiós Gracias.